hola a todos bienvenidos a bordo de la difusión es una de las embarcaciones en las cuales vamos a realizar las prácticas de licencia de navegación estas prácticas van a tener una duración de cuatro horas obligatorias para todo el mundo para obtener la licencia de navegación vamos a obtener conocimiento de todos los elementos de seguridad de a bordo de la embarcación abarcando desde chalecos salvavidas bengalas espejo de señales bocina de niebla bombas de achiques eléctricas y manual una vez realizado esto vamos a hacer cuatro nudos básicos para aprender a amarrar la embarcación en el muelle vamos a realizar el cote el valle strinque alas de guía y tomar vueltas en una corna musa luego todos vosotros vais a coger la embarcación y vais a realizar maniobras de atraque y desatraque en dársena conocimiento de la velocidad de seguridad curva de evolución y si aboga con la embarcación saldremos a mar abierto y vamos a realizar la maniobra de fondeo vamos a comprobar si el ancla agarrea por el fondo o no una vez realizado esto vamos a llevar el ancla a bordo y nos dirigiremos a una distancia de dos millas del puerto olímpico para que conozcáis la referencia visual de lo que son las dos millas marinas una vez esto vamos a entrar en el port b y vamos a conocer y identificar todas las marcas laterales de balizamiento marítimo y marcas laterales de bifurcación indicándonos los canales principales a continuación vamos a conocer la importancia de la caída de un hombre al agua y la dificultad de izar esa persona a bordo de la embarcación una vez realizado esto habremos terminado las prácticas homologadas para obtener la licencia de navegación